Yo creo que es un gran desarrollo para esta comunidad, es un gran desarrollo para el béisbol en sentido general, porque estamos viendo a los futuros jugadores de béisbol y los futuros hombres de bien de nuestra sociedad. Junior, los últimos cambios de los Tigres del Liceo, ¿qué opinión te merece? Bueno, estamos trabajando para mejorar el equipo, creemos definitivamente que nuestro equipo tiene que renovarse, tenemos que comenzar a hacer cambios para atraer una nueva generación al equipo. ¿Seguirán los movimientos en los Tigres del Liceo? Siempre y cuando sea, para mejorar a nuestro club, claro que sí.